¡Eso es! Vamoroso primero, con tan huevos para ser primero No te sigo alentando, no importa que cante a tu huevo Basta los jugadores, directores y los dirigentes Pero lo que no pasa, el aliento de toda tu gente Nuestra instala no se va a rendir el tiempo Porque tiene mucho huevo y sentimiento A un hirviero, aunque no gane la copa No te abandona, como hace otra No te enseñan, no te arrelojas ¡Gracias, Javi! ¡Me invitan a cantar! ¡Nada, licitito! ¡Esta es luchada que no te abandona! Vamoroso primero, con tan huevos para ser primero No te sigo alentando, no importa que cante a tu huevo Basta los jugadores, directores y los dirigentes Quiero lo que no pasa, el aliento de toda tu gente Nuestra instala no se va en el primer tiempo Porque tiene mucho huevo y sentimiento A un hirviero, aunque no gane la copa No te abandona, como hace otra No te enseñan, no te arrelojas No te abandona, como hace otra Oks Nao